qué pueden más tus músculos o tu mente la mente es como un fantasma que vive solo en el pasado o solo en el futuro su único poder sobre ti es desviar tu atención del presente el guerrero pacífico la pasada semana hablando con un buen amigo amante del deporte y preparador de king boxing entre otras modalidades comentábamos sobre la preparación en el deporte él me decía que la preparación física es muy importante y si no le digo que no pero bajo mi punto de vista si quieres o tu intención es aspirar al máximo en cualquier deporte o si me aprietas mucho para todo la gran preparación está en la mente una primera cosa que tenemos que saber o tener claro ya que al gimnasio va mucha gente a hacer deporte pero no todos van a competir o tienen la misma ambición habrá quien se conformará en ser campeón regional otro querrá llegar al nacional o el europeo o por qué no a disputar ser campeón del mundo o simplemente hacer deporte por lo tanto la preparación de cada uno se tendrá que adecuar a las aspiraciones que tenga puedes estar súper preparado en musculatura en tácticas técnicas estrategias del deporte que quieras y si es verdad que esto te va a aportar mucha seguridad mental necesaria y confianza para afrontar la prueba un combate o sea la disciplina que sea pero cuando llega ese día tu mente es muy probable que inconscientemente te haya estado traicionando aparecen las dudas de si habrás entrenado lo suficiente sobre el otro rival o competidores si lo ves más preparados que tú que en definitiva no lo sabes y la cabeza te funciona a mil lamentablemente ahí ya estás aportando negatividad y malas vibraciones a tu preparación en este momento pasa a ser muy importante la preparación física iba tomando poder la preparación mental tanto si es alta como si es baja pero desde mi punto de vista si quieres o tu intención es aspirar al máximo en cualquier deporte o si me aprietas mucho para todo la gran preparación está en la mente es la que te para las piernas el cuerpo o simplemente te haga conformarte con ser segundo que también está bien pero no es para lo que has trabajado y preparado es muy importante visualizar cada movimiento cada estrategia tenerlo muy claro en la mente ya que cuando llegue el momento tu cuerpo hará los movimientos tal cual los hayas memorizado esto se aplica en la gran mayoría de deportes hoy en día tenemos a nuestra disposición en los móviles una cantidad incalculable de vídeos de los mejores entrenando compitiendo es el sitio perfecto para memorizar e integrar esos movimientos en tu mente y cuando tengas tu entrenamiento ponerlos en práctica y sobre todo el preparador físico y el preparador mental cada uno con su técnica porque diferentes preparadores porque el preparador físico sí puede aportar en la preparación mental pero será en su propia experiencia y lo que haya ido aprendiendo en su trayectoria en cambio un preparador mental se centrará única y exclusivamente en que esté con el enfoque puesto en el objetivo aportando técnicas y herramientas para que ese enfoque no cambie la trayectoria porque en la mente en la gran mayoría de los casos nos gobierna y por norma siempre vamos a lo negativo lo verás claramente en el cuento zen que hoy te traigo y te reirás al final del cuento pero si lo piensas creo que un elevado número de personas habría contestado lo mismo a que sí el cuento dice así cuento zen la mente negativa un grupo de discípulos le preguntó una vez a su maestro de dónde viene el lado negativo de nuestra mente el maestro se retiró un momento y enseguida regresó con un gigante lienzo en blanco en medio del lienzo había un pequeño punto negro qué ven en este lienzo preguntó el maestro un pequeño punto negro respondieron los discípulos el maestro dijo ese es el origen de la mente negativa ninguno de ustedes ve la enorme extensión blanca que lo rodea este es un cuento zen pero en la vida real nos pasa lo mismo siempre están los y si pero por lo tanto eliminemos todo lo que nos bloquea abramos nuestro campo de visión que es difícil como el ejercicio físico esto también se puede entrenar y poner a la mente a tu disposición no permitas ni que viva en el pasado ni en el futuro le quitarás el poder de desviar tu atención como le sucedía al guerrero pacífico hasta aquí amigos os deseo un extraordinario día o una feliz noche gracias por estar ahí cada semana y regalarme vuestro tiempo has escuchado cree en ti si tú eres tu líder yo soy josé miguel soria creador y productor de este canal hipnoterapeuta y coach personal además de socio activo de la fundación luz de amor terminamos por hoy este capítulo 28 y ya van 45 desde el inicio gracias por compartirlo y sobre todo gracias por los mensajes que me mandáis gracias 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 a josé miguel millán por prestarme su música y si tienes un proyecto un audiolibro que grabar si quieres ponte en contacto conmigo seguro encontraremos ideas para expandir tu mensaje con un trabajo profesional puedes encontrar este podcast en speaker youtube spotify ivox me gustaría saber tu opinión y si lo consideras pásate por la página del café y sobre todo recuerda que no te confundan ni te engañen llegará un día que te lo vas a agradecer porque serás tú quien gobernará tu vida y esto vale para todo ser viviente que paséis una extraordinaria semana y ya sabes te deseo de corazón que seas muy feliz